El miércoles de nominaciones estuvo cargado de sorpresas en la casa de los famosos Colombia. Uno de los nominados tendría que salir de los votos del público como cada semana. Antes salían dos, ahora está saliendo uno un solo y en esta oportunidad fue el influencer Camilo Díaz el que recibió menos votos de los colombianos. Pero hay algo que preocupa y es que este chico fue uno de los participantes que recibió más votos para entrar a la casa. Entonces no entendemos por qué no fue Sebastián y fue él. Muchos están diciendo que esto le pasó por juntarse con la Segura y con Karen Sevillano. Mientras otros dicen que puede ser producción al ver la placa tan cargada de participantes como Marta, como Julián Trujillo, como Karen Sevillano y la Segura que son los que dan la parada y mandan la parada en el rating. En este reality quisieron meter a Camilo para sacarlo como es uno de los nuevos ya que no quieren que ninguno de los otros salga. ¿Ustedes qué opinan de esta teoría? ¿Será cierto que el canal se está desquitando con los nuevos para que haya más picante con los antiguos participantes y duren más tiempo en la casa? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.